...y nadie le daría los años que tiene. Su voz reconocida y el modo positivo de ver la vida han sido la clave de su trayectoria intachada. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por herida y por perón. Melio Mar es compositora, actriz y cantante. Se destaca en tango y folclore. Ella se destaca en cada festival al que asiste o en sus recitales, que no duran menos que otros a pesar de su edad. Está íntegra y lo demuestra sobre el escenario. Melio Mar fue nombrada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires y embajadora del tango. Algo se dijo también, de una esquina y de un cuchillo. Pero tiene un apodo que allá, por la década del 40 le pusieron y que también la define. Es la Gardel con pollera. Aunque ella se define como una cantora nacional y nada más. El protagonista de la historia musical de nuestro país y en escena desde sus 17 años, aunque ella se encarga de aclarar que trabaja desde los 12, nació un 10 de septiembre de 1911. Hace hoy, 101 años. Cantándome he de morir, y cantándome he de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Sin lugar a dudas, está impecable. Un beso grande y feliz cumpleaños para Melio Mar.